Ayer fue declarado recinto oficial del Teatro de la Ciudad para el viernes 9 de octubre a las 6 de la tarde en presencia del señor gobernador para efectos de llevar a cabo ahí el segundo informe de gobierno donde habremos de decirle a los delicienses de cara a ellos lo que se ha hecho en estas dos años de gestión.